Ahora el 31 de enero del 2016 estamos cumpliendo 209 años de historia. Recuérdese que el 31 de enero de 1807 se celebró aquí en Granada la primera misa por medio del doctor Jorge Ramón de Posada, que era un prócer y un líder de la independencia de Antioquia y a su vez era cura de Marinilla. Y desde 1807, desde el 31 de enero de 1807, parte como la historia oficial de la fundación del municipio de Granada. Son 209 años de historia que nos llevan a tener un criterio sobre lo que es la identidad granadina, la contribución que Granada ha hecho a la colonización antioqueña, a la fundación de San Luis, a la fundación de Buenavista, a la colonización del viejo Caldas, del norte del Valle y del norte del Tolima. Aquí los granadinos han hecho un aporte importante, además de la fundación de San Luis, que es muy importante con la iniciativa del padre Clemente Giraldo. Todas estas cosas han hecho parte de lo que es la historia en general de Granada y que nos hace en estos momentos un pueblo importante, aunque pequeño, dentro de la estructura del departamento de Antioquia y del país. ¡Gracias!